Los cielos están de fiesta, un hombre se arrepintió Fue bautizado en la sierra, a Jesucristo aceptó Está feliz de la vida, sus pecados perdonó Nací en Canelas, Durango, los huachos no suben por miedo Yo lo que quiero es que suban y hablarles del Evangelio Que acepten a Jesucristo pa' poder llegar al cielo A todos esos valientes que siembran allá en la sierra Voy a sembrar la palabra pa' que tengan vida eterna Sandrán de la oscuridad y se quebren sus cadenas Y de Palestina a Durango hasta la 20 de noviembre Hermano Mauricio Hernández y toda la gloria pa' Dios Voy escalando pentaños en el camino de Cristo Las pruebas no han sido fáciles para seguir su camino Fui bautizado en la sierra en el nombre de mi Cristo La vida ya no regresa si te vas sin salvación El sufrimiento es eterno en el fuego abrazador Triste será tu destino si no te entregas a Dios Está más claro que el agua, todo lo que yo les dije Los años siguen pasando y tienen que arrepentirse Y buen Canelas, Durango, aquí estoy para servirles Gracias por ver el video